Los alacranes de Durango Juvenil se alzaron con la victoria en la segunda división de la Liga de Fútbol Benito Juárez, al vencer 2 por 0 a Deportivo Maderera y con ello ascender a la primera división. Los goles de la escuadra venenosa fueron obra de Ángel Cázares y de Armando Chávez en los minutos 13 y 68 respectivamente. El equipo venenoso es dirigido por Rubén Cabello y dos goles fueron suficientes para ascender a primera división, una escuadra donde el promedio de edad es de 15 y 16 años. El equipo campeón está integrado por Jesús Cabral, Carlos Frías, Carlos Siqueiros, Oscar Barrón, Ángel Cázares, Cristóbal Rodríguez, Cristian Alvarado, Armando Chávez, Jorge Torres, Francisco Mendoza, Ernesto Cárdenas, José Cervantes y José Reyes, todos ellos dirigidos por Rubén Cabello. Los subcampeones son Emanuel Madera, Abraham Romero, Iván Reyes, Miguel Robles, Adán Ávila, Ramón Graciano, René Calderón, Jesús Ramírez, Brian Salazar, Mario Mercado, Francisco Navarrete, Víctor Blanco, Luis Romero, Jesús Salazar, Saúl López, Manuel Ramírez y Jesús Santos.